¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte Si en la historia también jugar Se hizo carne en este lugar Y siento más orgullo de ser parte De creer y de valorar Cuando escucho al maestro hablar Entre tanto frío multinacional Se vino a colar Maestro de escuela Embajada de una forma de pensar De representar Llevar la bandera Dicen que los que están con la pelota No se tienen que preocupar No hay ejemplo para dejar Pero es tan evidente que transforma Si la forma para llegar Se hace digna de reflejar Entre la parafernalia de lucrar De no redituar De todos en contra Ser el tonto, el olvidado Y al final De nuevo Uruguay Cambiando la historia Enojo del que está en todo momento Convencido de lo que al fin El trabajo hizo decidir Consciente de virtudes y defectos Sin el humo Sin el humo ni el berretín Ni recetas a repetir Uno dice jugar bien o jugar mal Jugar es jugar Que historia ni cuento Si el país entero Si el país entero sale a festejar Si juego Uruguay Quiero arme maestro Maestro Porque conoce lo que dan sus compatriotas Van a trancar con la cabeza la derrota Maestro Por eso mismo siempre le van a creer Valor que no depende de ganar o de perder Maestro Que cuando habla dice de nuestras historias Se va metiendo de a poquito en la memoria Maestro Cuando en la plaza se juntaba toda la barriada Canchas de tierra improvisadas Maestro De la injusticia de volver al cantegrito De que llega un hoy por el camino que da el mil Maestro De aquellos sueños enterrados en cantinas De los vestuarios de agua fría Maestro Porque destaca el colectivo para levantar cualquier adversidad Maestro Dice que el grupo es el que forja su destino Y que la recompensa es el camino Maestro